ok hoy hoy estamos viendo lo que es esto pero miren esto pero que poca vergüenza en casa como ustedes se van a poner a hacer esto aquí pero dos lagartijos abajo tiene que ser la hembra y arriba el macho si alguien tiene más información me la puede dejar no se sabe si pero tiene que ser así no porque se ve claro que el que está cruzado es el macho ajiva y la hembra está abajo miren qué bonito en plena luz del día haciendo el amor aquí sin pedirme permiso ni nada estos dos lagartijos yo espero que tengan gemelos y porque los lagartijos se comen las hormiguitas y las cositas por ahí que se procreen para que acaben con todas esas cositas que hay por ahí mira qué lindo como hacen el amor muy bien los dejo con una musiquita de amor no 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 no